Shalom amados hermanos, del todo por eso Yahweh me lo bendiga y me lo guarde, el tema a tratar de hoy es Usted no irá al cielo, usted no irá al cielo, ese es el tema que trataremos el día de hoy y veremos a través de las escrituras, trataremos de explicar el por qué cuando uno muere no va al cielo e incluso cuando venga el Mashiach o el Mesías, Yahoshua, que el mundo conoce como Jesús tampoco iremos al cielo, porque él dice seremos llevados en las nubes donde será el encuentro de él con nosotros, en las nubes Usted no irá al cielo sino al reino de los cielos, que está en el cielo pero descenderá y veremos a través de las sagradas escrituras como es así, según la palabra es más surge una pregunta, el reino de los cielos o el reino del cielo es en el cielo veremos que dice las sagradas escrituras, primero hablaremos un poco de dónde y cómo nació el tema de que iremos al cielo, un artículo sencillo que dice wikipedia dice el concepto del cielo fue importado al parecer por el judaísmo desde el zoroatrismo quizás por el profeta Daniel debido a su exposición a los magos zoroastrianos en la corte de Arío I la creencia en el cielo parece haber suplantado al anterior concepto del Sheol mencionarios en varios libros de la Biblia como Isaías 38.18, Salmos 6.5, Job 7.7-10 sin embargo muchos teólogos afirman que el Seol es el seno de Abraham que era una parte del infierno administrada por Dios y Dios y que Dios por su profeta y que Dios para su profeta y creyente ya que al ser pecador no podían ir con Dios estarían allí hasta que sus pecados fueran redimidos por el Mesías entonces los que vivían allí serían llevados al cielo al igual que todos los redimidos que mueran los cristianos creen que Jesucristo fue el Mesías y que ya vino y los redimió pero los judíos aún están esperando al Mesías redentor profetizado por su libro sagrado la Tanaj que los cristianos llaman el Antiguo Testamento los conversos judíos incluían en este concepto de cielo e infierno el grupo conocido como los fariseos los dogmáticamente conservadores saduceos mantuvieron su creencia en el Seol aunque eran saduceos quienes representaban a la mayoría religiosa judía fueron los fariseos quienes mejor soportaron la ocupación romana y su creencia en el cielo y en el infierno Zoro Astrianos fue transmitida al cristianismo y al Islam donde el cielo se llama Hanan en el cristianismo el cielo es el retorno al estado de la humanidad anterior a la caída un segundo y renovado jardín del Edén en el que la humanidad se reúne con Dios en un perfecto y natural estado de existencia eterna los cristianos creen que esta reunión se logra mediante la obra redentora de Jesucristo de morir en la cruz por los pecados de la humanidad afirman que es un lugar de gozo, paz, felicidad infinita y eterna vemos de donde nace o probablemente de donde nace la historia que hemos heredado por mucho tiempo en la religión pero que dicen las Sagradas Escrituras que dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto millones de hermanos han sido aleccionados por sus líderes de que hay un premio para los creyentes y este es el cielo la mayoría de los que profesan el Evangelio ven el cielo como la meta final para sus vidas consagradas al Maestro y los vislumbran como un lugar de bienaventuranza de paz nunca antes concebida o inimaginadas por hombre alguno los creyentes tradicionales han creído que en sus antepasados difuntos están ahora en el cielo como ánimas desencarnadas o ángeles que tocan arpa todo el día y por la eternidad incluso hay deportistas que mueren y dicen allá arriba está en el cielo jugando baloncesto jugando béisbol o haciendo el deporte que sea o la profesión que sea que es un carpintero que está haciéndole que si ya que si el arquitecto que está haciendo el edificio que si el ingeniero que si el doctor está curando todas son ideas que hemos heredado dice no obstante esta creencia tradicional contradice lo dicho por Yahoshua o Jesús como lo conoce el mundo concerniente a los muertos en el Mesías que verán finalmente a Elohim y al Mesías en la resurrección del día postre veamos algunos pasajes bíblicos que han sido ignorados o pasados por actos por los maestros y líderes religiosos de las iglesias en general que enfocan el asunto de manera muy 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 distinta es más se agarran de un versículo de la biblia que dice que Yahoshua o Jesús dijo en Juan 14 de 2 al 4 que en la casa de mi padre mucha morada hay así que él dijo eso entonces se está refiriendo a que nosotros iremos al cielo porque él fue al cielo entonces malinterpretan lo que dijo el Mesías o no han estudiado a fondo lo que quiso decir el maestro en esta escritura o no han leído bien el contexto seguiremos desarrollando el tema primer punto la verdad sobre los muertos y la vida futura primera de Juan 3.2 veámoslo que nuestros amigos cristianos han ignorado de las sagradas escrituras primera de Juan 3.2 amados ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste ¿quién se manifieste? el Mashiach en su segura venida seremos semejantes a él porque le veremos tal como es mientras tanto hermanos mientras él no venga no podemos ser semejantes a él tenemos que ser transformados este pasillo ha sido pasado por alto por los cristianos en general pues contradice la teología cristiana tradicional que dice que los cristianos verán al Mesías en el momento de su muerte y no en ocasión en la segunda venida en gloria como lo afirma la sagrada escritura aquí el apóstol Juan es claro al decir que veremos al Mesías tal como es es ahora divino hombre con un cuerpo transformado únicamente cuando seamos semejantes a él y cuando seremos semejantes a él cuando le veremos a él en nuestra muerte no señores no amados hermanos ni amadas hermanas en nuestra resurrección cuando el Mesías divino con cuerpo de hombre glorificado y transformado vuelva nuevamente en persona a este mundo en el día postrero Juan 11.25 dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá 1 Corintios 15.42.45 y 55.53 así es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción se siembra en deshonra se resucitará en gloria se siembra en debilidad resucitará en poder se siembra en cuerpo animal resucitará en cuerpo espiritual es aquí un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos al final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad está claro amados hermanos que este cuerpo tiene que morir y tiene que ser transformado y los que no muera tienen que ser transformados 1 Tessalonicense 4.3.18 dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os interesecáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Yahoshua murió y resucitó así también traerá el ojín con Yahoshua a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del maestro que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del maestro no precederemos a los que durmieron porque el maestro mismo con voz de arcángel y trompeta de erudín descenderá del cielo viene del cielo descenderá del cielo no queremos al cielo descenderá del cielo y los muertos en el mesías serán resucitados luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al maestro en el aire así estaremos siempre con el maestro por tanto alantados unos a otros con estas palabras aleluya nosotros nosotros recibiremos al mesías y no al revés aleluya bendito sea nuestro padre eterno ahora bien si lo aceptado tradicionalmente fuera verdad ¿qué sentido podría tener nuestra futura resurrección? si los muertos en la fe siguen vivos en el cielo definitivamente hay cosas que no andan bien en la teoría o con la teología tradicional que enseña nuestra partida al cielo inmediatamente después de la muerte ustedes han escuchado que dice que Dios lo tenga en su gloria que descanse en paz usted no usted no encontrará en las sagradas escrituras ningún pasaje que nos asegure una estadía eterna en los cielos busque usted tan solo un texto bíblico en donde supuestamente el mesías nos promete el cielo y yo les aseguro que no lo encontrará hagamos la prueba veamos que dice la historia de Marta y Lázaro la historia conocida de Juan 11 del 1 al 44 y los puntos claves en resumen encontraremos los siguientes primero las demandas de Lázaro mandan a avisar en un resumen mandan a avisar a Yahoshua que Lázaro está muy enfermo eso está en el verso 1 y 3 del 1 al 3 Yahoshua demoró dos días su llegada a la casa y Lázaro muere verso del 6 al 14 cuando Yahoshua llega a la casa de Lázaro este estaba sepultado cuatro días verso 17 Marta sale al encuentro de Yahoshua y es confrontado por ella porque Yahoshua no había llegado a tiempo para sanar a Lázaro verso 21 Yahoshua le promete a Marta que lo resucitaría verso 23 Marta le responde que ella sabe que su hermano resucitará en el día postrero verso 24 ella estaba clara que en la resurrección postrera se iba a levantar su hermano resurrección postrera no que estaba en el cielo y ya apenas murió punto 7 Yahoshua insiste que aquel que cree en él resucitará y no morirá eternamente verso 25 y 26 punto 8 Yahoshua afirma que Marta y las demás personas que están de duelo verán la gloria de Elohim con la resurrección de Lázaro a pesar de que éste ya olía mal verso 39 y 40 el Mesías le ordena a Lázaro salir del sepulcro y no bajar del cielo verso 43 Lázaro resucita envuelto en vendas hasta su rostro sin duda la resurrección de Lázaro sirió para demostrar que el Elohim de Yahoshua o el Elohim de Jesús como lo conoce la tradición nombre romano tenía el poder de resucitar a los muertos que estaban ya en descomposición la presencia de un Lázaro revivido reforzó el testimonio de Yahoshua y la verdad de su persona como el ungido o el unigénito hijo de Elohim no obstante no obstante este registro histórico demuestra que los primeros fieles creyentes como Lázaro y sus dos hermanas Marta y María eran creyentes en la resurrección de los muertos en el día postrero Marta y María sabían que volverían a ver a su hermano en el día de la resurrección de los justos y esa creencia sin duda les daba consolación aquí no encontramos ninguna esperanza celestial amados hermanos o que Lázaro estaba gozando de las bienaventuras celestiales en la misma presencia de los in sino que sino que que ilógico sería de que Lázaro gozando con Yahoshua con Yahweh y Yahoshua en el cielo lo hagan descender para que si ya está en el cielo para que va a venir a pasar páramos no amados hermanos no no es así el texto no dice eso y los discípulos del primer siglo los discípulos de Mashiach tenían claro de que el que es muerto muerto estaba y iba y si tienen pensando en la resurrección la resurrección sería en el tiempo postrero y en otras palabras no vamos a encontrar a Yahoshua diciéndoles a los a los deudos algo así no la fijáis pues Lázaro está en la presencia del maestro gozando de las bienaventurancias celestiales o está con mi padre en el cielo lo que él les dijo era que Lázaro resucitará de su sepulcro saldrá del hueco no que bajará del cielo no te sé tampoco que tampoco dijo baja Lázaro regresa a tu cuerpo sino más bien le dijo Lázaro ven fuera ven fuera esto es muy significativo amados hermanos pues los muertos no están en el cielo porque el muerto muerto está y ese es otro tema sino que están en sus sepulcros y esto concuerda con lo dijo por Yahoshua mismo en Juan 5 28 y 29 donde se lee no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en sus sepulcros no en el cielo oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida más los que hicieron lo malo para resurrección de condenación examinemos bien lo dicho por Yahoshua en estos pasajes pues de no hacerlo caeríamos en error como hasta ahora se ha enseñado en la religión tradicional 1 Yahoshua dice que habrá resurrección de los buenos y de los injustos resurrección se levantarán Yahoshua afirma que los buenos resucitarán para vida eterna y Yahoshua afirma que los malos no recibirán la vida sino condenación o la destrucción no pueden haber dos reinos eternos no podemos estar los justos vivos con Yahweh en el reino en el reino eterno gozando de vida eterna con él y los muertos vivos pero muertos muertos eternos eso es algo ilógico y no se puede entender en la mente si los muertos en el mesías siguen siguen viviendo y nunca mueren porque Yahoshua afirma que los justos tendrán una resurrección de vida esto es sorprendente pues desdice la creencia sobre la doctrina de la vida futura los muertos no están vivos otro punto los muertos no están vivos entonces es claro que los muertos no siguen viviendo en esta otra esfera o dimensión sino más bien siguen inconscientes en sus tumbas sin poder pensar sin amar sin odiar maquinar cosas pecar etc los muertos están muertos y no vivos decir que los muertos viven es como decir que el color oscuro es claro en Ecclesiastes 9 5 y 10 leemos porque los vivos saben que han de morir pues los muertos nada saben ni tienen más pala porque su memoria es puesta en el olvido también su amor y su odio fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol porque en el sepulcro a donde vas no hay otra no hay obra no hay trabajo no hay ciencia no hay sabiduría el salmista David dice de los muertos los siguientes pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos salmos 146 4 nótese que los muertos no piensan como dice Descartes pienso luego existo es en consecuencia lo que no piensan no existen dejan de existir y cuál es la recompensa de nosotros lo que queremos en el machiach lo que queremos en su segunda venida la recompensa será en la segunda venida del Mesías en su segunda venida que está pronto a venir y la iglesia y el espíritu dicen ven la única esperanza que tienen los hombres creyentes es la resurrección del día postrero cuando los no existentes ven a la existencia nuevamente así lo entendió el profeta Daniel cuando el ojín dice al anunciarle sobre su muerte y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días Daniel 12 13 no dice que irás a tu fin reposarás irás al cielo y después bajarás no dice eso y tú irás hasta el fin reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días Daniel 12 13 Aleluya entonces la recompensa del fiel creyente se recibe solo después que el Mesías haya vuelto transformado a los vivos resucitado a los muertos con inmortalidad pues bien siendo que los fieles muertos no han recibido su recompensa en el cielo ni en ningún otro lugar pues están muertos que recibirán en la resurrección pregunta número 1 el reino el reino de Elohim en la tierra Mateo 25 del 31 al 34 punto número 2 la vida eterna Mateo 25 46 punto número 3 la gloria honra y poder Colosenses 3 4 1 primero de Pedro 5 4 punto número 4 haya gochua el mesías como nuestro hermano mayor primera de tesaronicenses 4 17 siguiente punto tratar el evangelio del reino de Elohim lo que las sagradas escrituras claramente enseñan es que el propósito final de la fe nazarena de lo que creemos en el mesías o la meta de la vida de los ungidos del reino de Elohim es el reino de Elohim o también llamado el reino de los cielos y Agoshua habló muchísimo del reino de Elohim o del reino de los cielos o el reino del cielo mejor dicho lo cual ha hecho pensar a muchos eruditos en la biblia de que este tema es el tema central de toda la biblia así es las sagradas escrituras hablan de la salvación lo cual a poco han llegado a comprenderla en su verdadera dirección la mayoría de la cristiandad supone que la salvación no es otra cosa que recibir de perder nuestro pecado a fin de ganar el cielo que raro estábamos y que raro siguen muchos amados hermanos que siguen esta doctrina pero esta idea es totalmente agenda de la sagrada escritura lo que la sagrada escritura enseña es que el evangelio del mesías tiene poder para salvar a quienes lo aceptan por la fe es decir el que cree en el evangelio de Agoshua el mesías será salvo el apóstol Pablo es claro al decir que el evangelio es poder de los índices para salvación para todo aquel que cree sea judío o no judío romanos 1.16 aleluya la sagrada escritura enseña que hay un evangelio salvador Galatas 1.16 al 10 Marcos 1.14.15 dice el principio del evangelio de Agoshua el mesías hijo de los índices después de que Juan fue encarcelado Agoshua vino a Galilea para predicar el evangelio del reino diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de los índices se ha acercado arrepentidos creed el evangelio si aquí vamos a ver muchos pasajes que se habla de un evangelio del reino de los índices del reino de los índices Lucas 4.43 dice pero él le dijo es necesario que también otras ciudades anuncie el evangelio de los índices para eso me ha enviado mi padre Mateo 24.14 dice el evangelio del reino Lucas 9.2 dice el reino de los índices Lucas 8.1 dice las pasiones riesgo del reino de los índices 19.8 dice acerca del reino de los índices 20.25 dice predicando el reino de los índices 28.23 30.31 testifica el reino de los índices predicando el reino de los índices 14.22 en el reino de los índices Lucas 9.60, el reino de Elohim. Primera de Corintios 15.50, el reino de Elohim. Juan 3.5, el reino de Elohim y entrar en el reino de Elohim. Santiago 2.5, herederos del reino. Marcos 12.34, no estás lejos del reino de Elohim. Los otros evangelios dicen el reino del cielo. ¿Por qué? Porque la palabra el reino del cielo y el reino de Elohim se usan como sinónimos. Se reemplazan unas al otro. Para no decir el reino de Elohim dicen el reino del cielo. Mateo 25.39, el reino de Elohim. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Elohim. Primera de Terceroicencia 1.5, seáis tenidos por dignos del reino de Elohim. Segunda de Pedro 1.11, os será otorgado antes generosa entrada en el reino eterno. Gálatas 5.19.21, no heredarán el reino de Elohim. Hechos 1.13, reino de Elohim. Lucas 13.29, en el reino de Elohim. Lucas 18.24, entrarán en el reino de Elohim. Todas estas citas bíblicas nos prueban que el evangelio o las buenas noticias tienen que ver con el reino llamado el reino de Elohim. O también llamado el reino del cielo. Algo que se ve es que se puede entrar y se puede ver. El reino es algo que viene a la tierra. Un asunto que debemos buscar y pedir diariamente. El reino de Elohim es el gobierno del Mesías en la tierra. También el reino de Elohim tiene que ver con un gobierno en la tierra. Pues es innumerables pasajes donde Yahoshua dice que es el príncipe de paz, hombre noble, rey, el deseado del pueblo, salvador, el mesía, el juez, etc. Si Yahoshua vino a predicar un nuevo gobierno mundial liderado por él y su leal congregación de discípulos, pues también se nos refleja que su gobierno será global desde los ríos, mares más lejanos de la tierra. Dice el salmo 72, 78, florecerá en sus días de justicia, muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, desde el cielo hasta los confines de la tierra. Así es, Yahoshua ha prometido traer la justicia y la paz a la tierra. Como no, con su gobierno mundial o también llamado el reino del Mesías o en el reino milenial. Y después cuando le entregue todo, todo gobierno que esté todo sujeto con sus pies, él se sujetará a su padre Yahweh y él será en todos y todos en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El trono del Mesías y su ubicación. Siendo que el Mesías tiene su trono propio, el cual compartirá con su amada congregación o su pueblo, su esposa, es lógico preguntarse. ¿Qué es ese trono? ¿Dónde estará? El trono del Mesías es el trono de su padre David. Lucas 1.39.33 El mensajero Gabriel, o el ángel Gabriel, le dice a María, la madre de Yahoshua, lo siguiente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahoshua. Este será grande, será llamado hijo del Elohim Altísimo. Hijo del Elohim Altísimo. No será llamado el Altísimo, o no dice que es la reencarnación del Altísimo. Será llamado el hijo del Elohim Altísimo. Y Yahweh Elohim le dará su trono o el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Yacob para siempre y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Yahoshua restaurará el reino de su ancestro David cuando regrese en gloria. Lucas 19.11.12 Daniel 7.13.14 Mateo 25.31.34 Hechos 1.3.6.7 El reino de Elohim cuya capital estaba localizada en la amada Jerusalén. Primera crónica 28.5 Eso, ahí será el reino. Ese es el reino. También Yahoshua admite que Jerusalén es la ciudad escogida y amada del gran rey del reino de Elohim. Mateo 5.33-35 Si Yahoshua llama a Jerusalén la ciudad del gran rey, esto va en concordancia con lo dicho por Jeremías en el capítulo 3. Verso 17 de su libro y llamará a Jerusalén el trono de Yahweh. Este es el profético de una de Jerusalén como el centro del mundo de mañana. Es significativo, es algo profético. Hoy las naciones árabes quieren retornar a Jerusalén. Desde que esta ciudad pasó a mano de la casa de Yahudad en mayo de 1948. Esto vino como cumplimiento de la profecía de Yahoshua dada a Lucas 21.24 dice Los pueblos serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será obviada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Si las naciones extranjeras, romanos, árabes, turcos e ingleses, pisotearon Jerusalén durante el destierro de los judíos hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta amada ciudad pasó a mano de ellos. Los pueblos serán regidos con vara de hierro. ¿Cómo se dará eso? En Apocalipsis 12.5 dice Y ella dará a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. También lo dicen Miqueas 4 e Isaías 2. Ahí, ahí, ahí será el gobierno con vara de hierro. O sea, la Torá de nuestro Padre Yahweh en el reino melianial. Dicen las profecías. Según de Pedro 3.3 y 14. Nosotros esperamos según sus promesas nuevo. Cielo nuevo y nueva tierra donde mora la justicia. Sí. Una tierra nueva va a descender con justicia. No iremos al cielo. Esa será aquí en la tierra. Es nuestra esperanza. La tierra será nuestra esperanza. El reino de los bien que viene a nosotros será nuestra esperanza aquí en la tierra. Pues Yahoshua mismo dijo Los mansos heredarán la tierra. Mateo 5.5 Yahoshua lo dijo Los mansos heredarán la tierra. La tierra será un paraíso. Isaías 51.3 Ciertamente consolará Yahweh a Sion. Consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso. Su soledad en huerto de Yahweh. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voce de canto. El salmo 115.16 Dice Los cielos son los cielos de Yahweh Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres Aquí hay un plan de Elohim Los cielos son para Elohim La tierra para los hombres El propósito de Elohim Es que la tierra sea habitada por los hombres que creó Isaías 45.12 Pero también es cierto que Elohim Se oponen firmemente a los hombres que están destruyendo la creación A través de la falsa ciencia Que ha originado contaminación de aguas, aire, alimentos, etc. Apocalipsis 11.18 Un divino y nuevo orden mundial con gente recta Que eso es lo que viene amados hermanos No que la gente se muere y vaya arriba a disfrutar De algo que es mentira que se está predicando hoy en día Viene un orden nuevo, divino Un orden recto, un orden santo Un orden con gente santa y recta Que creyó en el machía Y que obedeció mandamientos Y que viene a vivir de una manera digna De una manera agradable delante del Padre En el Salmo 37 encontramos Hermoso versículo que nos hablan de una tierra nueva Donde las cosas malas del pasado Habrán desaparecido por completo Veamos que dice el verso 9 Porque los malignos serán destruidos Pero los que esperan en Yahweh Heredarán que? La tierra Los malignos serán destruidos Destruidos No que estarán en el infierno Otra cosa que es otro tema Que estarán quemándose por siempre Y estarán vivos Pero que van a ser promuertos No se entiende Serán destruidos El verso 11 dice Pero los mansos heredarán la tierra Y se recrearán con abundancia paz Verso 22 Porque los benditos de él Heredarán la tierra Y los malignos serán destruidos Destruidos Dejarán de existir El muerto o muerte estar Se levantarán para juicio Y serán destruidos Serán condenados para siempre Destrucción eterna Verso 29 Los justos heredarán la tierra Y vivirán para siempre Sobre ella Para siempre sobre ella Para siempre sobre ella Amados hermanos El hijo del rey David O sea Salomón Salomón dijo Proverbio 2.21 Porque los rectos Habitarán en la tierra Y los perfectos Permanecerán en ella Proverbio 10.30 El justo No será removido jamás El justo No será removido jamás Pero los impíos No habitarán En la tierra Estos pasajes Nos demuestran hermanos Que habitaremos en la tierra Y no en el cielo No en el cielo Saquémonos Esa idea heredada Del paganismo Por favor Babilonia Roma De las naciones Saquemos Ese paganismo De la cabeza Heredaremos la tierra Amados hermanos Notemos que el sabio Salomón afirma Que los rectos Y los justos Y perfectos Habitarán en la tierra Y no serán removidos De ella Esto es muy interesante Dado que la teología Tradicional Ha enseñado lo contrario Diciendo que los hombres Justos y rectos Serán removidos De la tierra Para ir al cielo A vivir A vivir Como angelitos Alados Tocando Arpas Celestiales No Para nada Para nada Pero ¿Quiénes son los perfectos? Las sagradas escrituras Responden a esta pregunta Muy directamente En una ocasión Yahoshua le dijo A los discípulos Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro padre Que está en el cielo En el cielo Es perfecto Mateo 5.48 Mateo 5.48 A un Yahoshua el machiak El hijo de Elohim Hará de la tierra Su habitación Pues el mismo Es el más grande Justo de todos los tiempos Dicen las sagradas escrituras Que Yahoshua Era un hombre justo Mateo 7 Mateo 27 19.24 Lucas 23.47 Hechos 7.52 22.4 Y el 22 al 14 Hechos 7.52 Y Hechos 22.14 También afirman Que los creyentes Fieles son justos Y en consecuencia Son ellos Los que heredarán La nueva tierra De justicia Del reino Del mesías Romanos 3.26 Romanos 5.19 Aleluya Bendito sea nuestro Padre Eterno Bendito sea nuestro Padre Eterno Que Él es bueno Y maravilloso Como poco a poco Como poco a poco Estamos siendo limpiados De la levadura Porque esto es levadura Predicar algo Algo diferente Al Evangelio que se predicó Es levadura Levadura El reino de Elohim Es básicamente Para los desposeídos De este mundo Veamos Veamos algunos pasajes Para que vean Quienes son los que vamos a heredar El reino Es lo único suponer Que los ricos No se interesen Por el mundo De justicia Y de prosperidad Para todos Ya que ellos Tienen todo lo que Algunos quisieran tener ahora Ellos no tienen mayor necesidad Material o espiritual Pues se creen Los albos y señores del mundo Dice Santiago 2.5 Yacob 2.5 Elohim Escogió a los pobres De este mundo Para que no seáis Ricos Para que seáis Ricos en fe Y herederos del reino Que ha prometido A los que le aman También encontramos La sentencia Yagoshua El Mesías Para los ricos De este mundo Cuán difícilmente Entrarán al reino Elohim Los que tienen riqueza Cuán difícilmente No imposible No dice que no lo harán Sino que es difícil Porque aman más el dinero Que el reino Venidero Que el rey Mesías O el rey Mashiach El rey Yagoshua Vino a establecer Lucas 18.24 De modo que Aquí tenemos Que el reino O el gobierno Del Mesías En la era venidera Estará compuesto Mayormente Por personas Que no tienen Casi nada Que no han recibido Probablemente Una educación Formal En un colegio O en alguna universidad Recordemos Que los discípulos Del Mesías Están constituidos Por gente Iletrada O del vulgo Pero que aceptaron La esperanza Del reino O el gobierno Del Mesías Como un niño Acepta una promesa O un regalo Dice Yagoshua De cierto Digo que El que no recibe El reino Del cielo Como un niño No entrará En el Lucas 18.17 Hoy Las naciones ricas Explotan a los pobres Cotogando los préstamos Que le hacen Imposible pagar Estas Solo pueden pagar Parte de los intereses Que de hecho Son altos Los gobernantes No tienen posibilidad De lograr El condenamiento De sus gobernadores Pues tienen que Destinar mayor parte De sus ingresos A los pagos De deudas externas Siempre Siempre La inconformidad Y satisfacción Dentro de cualquier Alternación Donde pese La duda Externa El cielo No fue una promesa Del Mesías El cielo No fue Una promesa Del Mesías En Juan Capítulo 13 El verso 33 Yagoshua fue claro Al decirle a sus discípulos Hijitos Aún estaré Con vosotros Un poco No me buscaréis No me buscaréis Pero no Pero como dicen Los judíos Eso Os digo A vosotros Ahora A donde yo voy Dice el Maestro Dice el Mesías Yagoshua Dice Jesús Como lo conoce La religión romana A donde yo voy Vosotros No podéis ir No podéis ir Sorprendentemente Yagoshua fue claro Al decirlo Que nosotros No podemos ir al cielo Donde él regresaba Entonces Si no podemos ir Donde iremos O estaremos Con Yagoshua La respuesta La da Yagoshua En el siguiente Capítulo 14 Y verso 3 Si me fuere Yo Os prepararé El lugar Vendré Otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que Donde yo estoy Ustedes también estéis Nótese Que Yagoshua Es claro Al decir Que nosotros Estaremos En el mismo lugar Donde él está Cuando pronuncia La promesa Ahora bien Yagoshua No estaba En el cielo Sino En la tierra prometida De modo De modo que De modo que la frase Ahora regresemos Créete en mí Créete en mí Créete en mí Créete en elogín Créete en mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo Os lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Las sagradas escrituras Amos hermanos No se contradicen Y menos el mesías De modo que Tenemos que Armonizar Las escrituras Escuriñando Cada texto Cada palabra En primer lugar Yagoshua Dice Que él estaba Parar por regresar Al cielo Donde se haya algo Ese algo Es la casa De su padre Si Yagoshua Regresó A la casa De su padre Que está localizada En el cielo Claro que sí Porque está localizada En el cielo La casa De nuestro padre De Yahweh Como en toda Casa o mansión Esta tiene Necesariamente Aposentos O habitaciones Para los hijos De padres Y los invitados Obviamente El Ojin Como padre De familia Tiene su propia Habitación Y también Un gran salón Donde tiene Su trono Ahora bien Esto parece Increíble Pero recordemos Que Yagoshua Mismo dijo El templo De Jerusalén Al cual Se le había Convertido En el mercado De ladrones Era la casa De su padre Lea por favor Juan 2.16 Aquí Yagoshua Dice Al momento Que expulsaba A los mercaderes Del templo Decía del templo Y no hagáis De la casa De mi padre Casa de mercado Ahora note Que el templo De Jerusalén Yagoshua Lo llama Casa de mi padre Si El templo De Jerusalén Era la casa De Elohim Y el padre De nuestro padre Yahweh Sorprendente ¿No? Un Elohim Con su propia casa En la tierra Los israelitas Adoraban al padre En ese templo Aunque no tenían acceso Al Santísimo Al lugar Santísimo Donde moraba Por el medio El Espíritu Solo el sumo Sacerdote Tenía acceso A él No al pueblo Con ese templo Los israelitas Sentían la presencia De Elohim En su vida Y lo veían Cerca de ellos Pero Juan 14.2 Yahoshua Habla de que El cielo Hay otra Casa del padre Esta casa Tiene moradas Así como El templo Israelita Las tenía Además Esta casa celestial Tiene las características Del templo En Jerusalén De los tiempos De Yahoshua Con los lugares sagrados Y aposentos Para los diferentes servidores Aún Ese templo O casa celestial Tiene un lugar Llamado El Santísimo Donde mora Elohim Esta es verdad De un templo O casa O edificio celestial Se deja ver En Hebreos 9.24 Palo dice Porque no Entró el Mesías En el santuario Hecho de mano Figura del verdadero Sino Al cielo mismo Para presentarse Ahora Por nosotros A Elohim Aleluya No te sé Que en el cielo Hay un Santuario verdadero El cual tuvo Uno pequeño Como figura Aquí en la tierra En Israel Así como El sumo sacerdote Entraba en el santuario De reinar Para ofrecer sacrificio Así el Mesías Como sumo sacerdote Se ofreció A él mismo Por nuestro pecado Y por el pecado del mundo Y tiene todo el derecho Para entrar En la presencia De su padre Elohim Yahweh Y le abrimos El paso a nosotros Hacia el trono De la gracia Igual Ahora Somos parte De la familia De Elohim Como hijo suyo Y con el derecho De entrar frente Frente a él Y de morar En su casa En su santuario Verdadero El cual Más No ha ampliado Pablo en Hebreos 9.11 Estando ya presente El Mesías Sumo sacerdote De los bienes venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos De la mano de hombre Es decir No de esta creación Veamos que Ese santuario O ese tabernáculo Verdadero Va a descender A la tierra Nosotros Nos iremos a él Él va a descender Amados hermanos Y aquí Un punto crucial Nosotros No iremos al cielo Para entrar Al santuario De los tabernáculos Verdadero ¿Por qué? Porque éste Bajará a la tierra Y el ojín Estará con Los hombres En su trono Y el hijo A la diestra Como está ahorita Esta es una verdad Ignoradas En las iglesias Tradicionales Que han vivido A espaldas De las escrituras Sagradas ¿Por qué? Porque están sumergidas En tradición En paganismo Y en mentiras heredadas Que no quieren salir de ahí Pero solamente La Rúa Jacóde Sobre el Espíritu de Santidad Nos sacará Nos llevará a toda verdad Y al que elijo libertad Será verdaderamente libre Veamos algunos textos Yo Juan Vi La Santa Ciudad La Nueva Jerusalén Descender del cielo De los ojín Dispuesta como una esposa Ataviada Para su marido Y oí Una voz del cielo Que decía Aquí He aquí El tabernáculo de los ojín Con los hombres Y él morará Con ellos Y ellos serán su pueblo Y el ojín mismo Estará con ellos Como su el ojín Apocalipsis 21 3 Nótese que se habla De unos tabernáculos Que están estrechamente Relacionados con la ciudad celestial La casa del padre ¿Y qué desciende A la tierra Para que muere El ojín Con los hombres? ¿Qué? ¿Qué para ver? Veamos Por eso No es extrañar Que Abraham El padre de la fe Esperará Por una ciudad O un tabernáculo Que es de el ojín Para que el ojín Reine entre los hombres Finalmente Dice Pablo de Abraham Nuestro padre de la fe Si los siguientes Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde iba Por la fe Habitó como extranjero La tierra prometida Morando En tiendas Con Isaac Y Jacob Cuerdero De la misma promesa Porque esperaban La ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es el ojín Hebreos 11 8 Al 10 Por eso Pablo Pudo decir Con confianza Porque no tenemos Aquí ciudad Permanente Sino Que buscamos Lo porvenir Es claro Entonces Que hay un futuro Promisorio Para nuestro planeta Cuando el ojín Y sus ángeles Y sus mensajeros Su malajín Radiquen En nuestro mundo Para transformar El orden De las cosas Presentes Que es Diabólico Contaminado Contrario A lo predicado Por las religiones De hoy Yagoshua Si volverá A pisar Este mismo Planeta Para transformarlo Gracias a nuestro Padre Eterno Por su hijo Yagoshua Que regresa Por nosotros Recordemos La promesa De los ángeles De dos ángeles Cuando Yagoshua Ascende al cielo Barón de Galileos ¿Por qué Estáis mirando Al cielo? Este mismo Yagoshua Que ha sido Tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como lo habéis Visto Ir Va a regresar Va a regresar Amado hermano Hechos 1 11 Por eso Pablo El emisario Pudo decirle a Tito Con verdad Sobre Este Extraordinario Suceso Aguardando La esperanza Bienaventurada Y de nuestro Y de nuestro Gran Elohim Salvador Yagoshua El Mesías Tito 2 13 Y también Le dijo a Timoteo Pablo Pablo Apóstol Yagoshua El Mesías Por mandato Del Elohim Nuestro Salvador Y del Maestro Yagoshua Nuestra Esperanza Pablo Pablo También expresó Confiadamente Lo siguiente Al joven Timoteo Te encarezco Delante Del Elohim Y del Mesías Yagoshua Que juzgará A vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Porque ya yo estoy Ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He guardado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia El cual Me dará Yahweh O es justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que Aman su Venida Aleluya Amado hermano Pablo estaba clarito En lo que En lo que Había aprendido O lo que Había transmitido Yagoshua De que Él en su carrera La había terminado La había peleado Pero dice Esta parte Que me gusta Por lo demás Me está guardada La corona De justicia Me está guardada El cual Me dará Yahweh Justo Aquel día No solo a mí Sino también A los que Me aman En aquel día Hermanos No cuando Tú te mueras Deja de creer En eso Que estás diciendo Que mueres Baja el cielo O que tu familiar Va al cielo No es así La recompensa Será dada Cuando venga El machiá Y moraremos Aquí en la tierra Y heredaremos Por siempre La tierra Es eso hermanos Es así Tendremos una inmortalidad No hay gloria Sin inmortalidad Ni inmortalidad Sin gloria Pablo establece muy claramente Esta verdad Al decir El cual pagará Cada uno Conforme a sus obras Vida eterna Los que perseveraron En el bien Buscan la gloria Y honra E inmortalidad Romanos 2 6 y 9 Aleluya Yahoshua dijo al respecto Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Todos los ángeles Santos Con él Entonces se sentará En su trono de gloria E irán estos Las cabras Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Si los justos Difuntos Están ahora en el cielo Como almas inmortales ¿Qué sentido tendría Que estos difuntos Reciban la vida eterna Si ya la tienen En el momento de ascender al cielo Cuando murieron? ¿No es ilógica esa pregunta? La naturaleza divina dice Pedro lo dice Sobre nuestra futura naturaleza divina Así como todas las cosas Que pertenecen a la vida Y a la piedad Nos han dado preciosas Y grandísimas promesas Para que por ellas Llegaseis a ser participantes En la naturaleza divina Porque de esta manera Os será otorgada Amplia y generosa Entrar en el reino eterno De nuestro maestro Y Zavaroya Yahoshua Según de Pedro 1 3 4 5 6 Y 11 Nótese Que entrar Al reino venidero Es adquirir La naturaleza divina Lo que también significa Inmortalidad Y es que los mortales No pueden entrar En el reino Los mortales Pues tienen que adquirir La naturaleza divina En la resurrección No en la muerte Tenemos que ser Transformados Primeramente Tenemos Que ser Transformados José Arimatea Tenía esa esperanza Hablemos ahora De José Arimatea Que importancia Tiene este hombre Que sepultó A Yahoshua Marcos 15 43 Dice José Arimatea Miembro noble Del concilio Que también esperaba El reino De los jim Vino y entró Osadamente a Pilato Y pilló El cuerpo De Yahoshua Cuando llegó la noche Vino un hombre rico De Arimatea Ciudad de Judea Quien también había sido Disiclo de Yahoshua Lucas habla de José Arimatea Así Había un varón Llamado José Arimatea De la ciudad de Judea El cual Era miembro del concilio Varón justo Y bueno Aleluya Ahora para terminar Amados hermanos Veremos Cómo Definimos la palabra Cielo En cuanto a la escritura Vamos a describirlo En dos puntos En el punto número uno Vamos a ver Algunos textos Que dicen Que el cielo No es un lugar físico O da a demostrar Que no es un lugar físico Y el punto número dos Que si es un lugar físico Pero veamos Una declaración importante De nuestro maestro Yagoshua Vamos a repetir nuevamente Porque ya se mencionó En el transcurso del estudio Juan 3.13 Nadie ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Entonces ¿A quién le creemos? ¿A la religión? ¿O a lo que dijo Yagoshua? Porque muchos quieren agarrar Y decir que Enoch Y Elías Están en el cielo Pero si Yagoshua dice Que no hay nadie ahí arriba No hay nadie Estuvo en el cielo Descendió Y regresó Y no hay nadie en el cielo Pero porque no hemos entendido La Sagrada Escritura No hemos entendido Las palabras del hebreo No hemos entendido El contexto Hemos creído Lo que no es la religión De que La gente que se muere O las personas que se mueren Van al cielo Y que Elías y Yenok Están en el cielo Pero Elías y Yenok No han sido un transformado Pero usted me refutará No Que dice la Biblia Esto y esto y lo otro Bueno Ese es otro tema a tratar La Nueva Jerusalén Descenderá del cielo Apocalipsis 21.2 Y la Santa Ciudad La Jerusalén La vi descender Del cielo De parte de Yahweh Preparada como una novia Adornada para su esposo Ahora entremos en tema Veamos que dicen En la Sagrada Escritura En cuanto a que el cielo No es un lugar físico Mateo 21.25 La inmersión de Yohanan ¿De dónde era? Del cielo o de los hombres? Entonces se pusieron A razonar entre ellos Diciendo Si decimos que del cielo Nos va a decir ¿Por qué entonces No lo creyeron? Es claro Y los teólogos cristianos Algunos teólogos cristianos Que tienen la mente centrada Están convencidos De que la frase del cielo Quiere decir Que de Elohim O de Yahweh Y no de un lugar Sino una persona Hay un antónimo Que es El de los hombres ¿Si? Del cielo Y los hombres Porque si fuera Otra cosa Tuviera que decir De los hombres Del cielo Y de la tierra Pero aquí se trata De dos personas Del cielo Que se quiere hablar Como Yahweh Y los hombres Y no se refería A un lugar El antónimo sería Tierra como lo dije En el hebreo Las frases del cielo Se utilizan mucho Para referirse A Yahweh De Yahweh O de los hombres Este es el sentido Correcto De este verso Veamos que dice Marcos 8.11 Allí salieron los fariseos Y comenzaron a discutir Con él Pidiéndole señales Del cielo Para probarlo Él suspiró Profundamente En su espíritu Y dijo ¿Por qué pide Una señal Esta generación? En verdad Les digo Que a esta generación No se le harán Ninguna señal No se refiere A que baje algo Del cielo Un rayo Un fuego Un granizo Un planeta O que le enviara algo Sino que se refiere A que una señal De parte de Yahweh Es un sinónimo O sustituto Nuevamente Del nombre del padre O del ojín Veamos que dice Lucas 15.21 El hijo Le dijo Padre Es pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De que me consideres Hijo tuyo Ahora veamos aquí Esta relación Antónimo Un paralelo Es obvio Y claro Y evidente De que No se está hablando De un lugar Sino de dos personas Aquí se está hablando De que le ha pecado Contra el cielo Y contra ti O uno puede pecar Contra el cielo Que recompensa O que no puede ser El cielo Por haber pecado Hemos pecado Contra nuestro padre Celestial Que es el que nos da Sus leyes Entonces el paralelo Aquí es que Es pecado Contra el cielo Y contra ti Pecó contra dos personas Es pecado Contra Yahweh Y contra ti Porque nosotros No tenemos que Le dar cuenta El cielo Como el cielo Físico Porque el cielo Simplemente es el cielo Y punto Juan 3.27 Yohanan respondió Un hombre No puede apropiarse De nada Si el cielo No se lo permite Ahora vemos de nuevo El cielo tiene alguna autoridad Sobre nosotros Como físico Como un lugar No Un lugar no le puede permitir A nadie Nada Ni darle nada A nadie Un lugar Por ende La palabra cielo Representa Una persona O sustituye nuevamente El nombre de Yahweh Lucas Refiriéndose a la misma palabra A la bienaventuranza Que dice Lucas Lucas 6.20 A lo mismo Que acá dice cielo Veamos que dice Lucas Y dirigiendo En la mirada Su discípulo dijo Felices los pobres Porque subes el reino De Elohim Entonces que pasa Se equivocaron Los discípulos aquí O los escritores De la escritura Van a la redundancia Uno en poner Elohim Y el otro en poner cielo No hermanos Porque referirse a cielo Es referirse A Elohim Es lo mismo Es sustituto Eso es un pasaje paralelo Que dice otra vez Que el cielo Es Elohim Porque se refiere A lo mismo Se refiere Al mismo reino De una persona No un lugar En todas las parábolas De la evangelia de Mateo Se habla Del reino De los cielos Y los otros evangelios Hablan del reino De Elohim O sea Que es lo mismo Yahweh Mateo 8.11 Dice Y les dijo Que muchos Vendrán del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Yizam Y Yajob En el reino Del cielo Pero a los hijos Del reino Los echarán A las tinieblas Afuera Allí será El llanto Y el crujil de dientes Se refiere A un reino Que viene del cielo No que está En el cielo Que vamos allá Un reino Que cuando venga Uno estarán En la mesa Y los otros Estarán afuera Y afuera Es que nos reinarán Con el Mesías Supongamos Vamos al cielo Ok Todo es bonito Entonces El lugar de afuera Donde es A que se refiere Con afuera El lugar al lado Del cielo O alrededor del cielo Donde no se sentarán Ellos a la mesa Es ilógico Mateo 11.12 Desde los días De Yohanan El inmersor O Juan el Bautista Hasta ahora El reino del cielo Se alcanza A la fuerza Y los esforzados Lo arrebatan Se refiere Al reino De una persona Y no un lugar ¿Cómo se refiere A un lugar? Tú vas a arrebatar El cielo Tú puedes tocar El cielo Si se refiere A un lugar ¿Cómo se arrebata El reino del cielo? ¿Cómo se hace eso? Si se refiere Al reino espiritual Que inició el Mesías En su primera venida Tiempo presente O actual Para entrar al reino Hay que esforzarse Mucho Se alcanza Con mucho esfuerzo Hay valga De redundancia Y ese reino Está instaurado En nuestros corazones En su primera venida Y eso se completará En la etapa Física En la segunda venida Del reino milenial Del machía Mateo 23 13 Pobres de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Porque le cierran El reino de los bien A la gente Pues ni entran ustedes Ni dejan pasar A los que quieren entrar O sea que Ustedes ahora mismo Pónganse que en ese tiempo Ustedes estaban predicando El evangelio Y ya estaban entrando al cielo Estaban cada vez Con cada predicación Estaban entrando al cielo ¿Cómo se cierra físicamente El cielo? ¿Cómo se cierra físicamente El cielo? Los fariseos rechazaron Al rey del reino Que viene del cielo Al rey del reino De Yahweh Ni ellos entran Ni la gente Por haber rechazado O por predicar En rechazado Muchas veces El mesías dijo Que el reino del cielo Se ha acercado El cielo bajó Con él decía eso El cielo había bajado O había bajado El reino Del gobierno del cielo Mateo 17 dice Y cuando vayan Proclamen diciendo El reino del cielo Se ha acercado ¿Bajó el cielo? Nuevamente pregunto El reino de Yahweh Se ha acercado Algo que viene Hacia nosotros El reino Que viene del cielo Que se establecerá En la tierra En la tierra Se establecerá aquí En la tierra Pero veamos que Dice un versículo paralelo Lucas 19 Salen a los enfermos Que hay allí Díganles El reino del ojín Nuevamente Mateo dice El reino del cielo Y acá Lucas dice El reino del ojín Se ha acercado a ustedes Nuevamente Paralelo Sinónimo Cielo Yahweh Sinónimo Sustituto Eso es común Común En el hebreo Se está proclamando Que viene el reino A la tierra Y que con Con él Se había acercado Apocalipsis 5.10 Tú los has constituido En un reino De cacerrote Y el rey Para el ojín Y reinarán Sobre la tierra No sobre el cielo Ni en el cielo Ni queremos al cielo Sobre la tierra Culminamos esta parte De que los textos Dicen que el cielo Es un lugar No es un lugar físico Sino que se refiere A Yahweh El reino de Yahweh No el reino del cielo Como un lugar físico Sino el reino de Yahweh Vamos a ver El segundo punto Que es el texto Que dicen que el cielo Es el lugar físico Donde vive Yahweh La versión Israelita Nazarena Traduce El cielo Y le quitó Los cielos Porque los Shamayim Es un plural Magitático Como la palabra Elohim Elohim No significa Dioses Sino que es Poderoso O divino Pero en su excelencia Magitático Eso es Modismo O cultura Como decir Buenos días Cuantos días Está diciendo hoy Si nada más buenos Buenos días Si es un solo día Buen día Veamos que dice El salmo 115 16 nuevamente Para reafirmar De que el cielo Es un lugar físico Donde vive Nuestro padre celestial Dice la palabra En el salmo 115 16 El cielo Permanece A Yahweh Pero la tierra Se la dio A los seres humanos La palabra Habla por si solo El cielo Le pertenece A quien Amados hermanos Le pertenece A Yahweh No a los hombres Pero la tierra Se la dio A quien A los seres humanos Isaías 66 1 Así ha dicho Yahweh El cielo Es mi trono Y la tierra Es la tarima De mis pies Donde podrán Ustedes Ficarme casa Que lugar Podría servirme De morada Y esto También Los discípulos Lo dijeron Lo dijeron Visitaron Este versículo Porque estaban claros Estaban claros De que la morada Celestial es de nuestros padres Y permanece Nuestros padres Hechos 7 47 Dice Aunque fue Shalomón Quien les construyó Una casa Pero el altísimo No mora En casas Hechas por manos Como dice el profeta El cielo Es mi trono Y la tierra Mi tarima La tarima De mis pies Que clase De casa Me podrían edificar Dice Yahweh O que lugar Para que repose Estamos claros De que el cielo Es la morada Del padre Y a los seres celestiales Nosotros no tenemos Acceso Al cielo No lo tendremos Tampoco Mateo 5 12 12 Gócense Y alegrense Porque su recompensa Es grande En el cielo Lugar físico Pues así persiguieron A los profetas Que vinieron Antes de ustedes Quiere decir Que está En el cielo No quiere decir Que iremos al cielo Quiere decir Que está en el cielo No quedamos allá Filipenses 3 20 Porque nuestra ciudadanía Está en los cielos O en el cielo Donde también Esperamos ardientemente Al Salvador Al maestro Yahoshua El Mesías Esta Está en el cielo Esta es la frase clave Está en el cielo Y algo más bonito Dice que Esperamos Al Mashiach Esperamos que venga No que vamos allá Esperamos al Mesías Y esta es nuestra recompensa Que está con la venida Del Mesías Tenemos un cuerpo Transformado Y que el venga A nosotros Lucas 10 19 Miren Les digo Miren Les doy La autoridad De pisar Serpientes En escorpiones Sobre todo El poder del enemigo Y nada Los dañará Sin embargo No se regocien De esto De que los espíritus Se les sujeten Si no Regociense De que sus nombres Están inscritos En los cielos Ok Si está escrito En el cielo Como uno puede Describir el nombre En el cielo Vemos que Esta palabra En el cielo Aquí también Puede ser sustituto De la palabra Del libro de la vida Porque nuestros nombres Están inscritos En el libro de la vida Que está en el cielo Está en el cielo Hebreos 12 22 Más bien Ustedes se han acercado Al monte de Sion A la ciudad Del Elohim En vivo A la Yerushalayim O la Jerusalén Veamos que Esta es la casa De Yahweh Miren La Jerusalén celestial A la reunión De millares De mensajeros O ángeles A la asamblea De los primogénitos Que están inscritos En el cielo Nuevamente Inscrito en el libro De la vida Sinónimo A Yahweh A Yahweh El juez De todos A la comunión espiritual De los justos Que han llegado A la madurez Dice este verso Somos gente viva De aquí Habla de gente viva No gente muestra Que está en el cielo Habla de gente viva Que no está en el cielo Gente viva Que está inscrita Inscrito en el libro De la vida El libro Que está en el cielo Ok Aquí se habla también De una ciudadanía Si Cuando uno habla De una ciudadanía Podemos ver El ejemplo De Puerto Rico Con Estados Unidos Los puertorriqueños Viven en Puerto Rico Pero tienen su Su ciudadanía Estadounidense Y no viven En Estados Unidos Nuestra ciudadanía Es celestial Pero está en el cielo Nos estamos aquí En la tierra Ok Hechos 3.19 Así que arrepiéntanse Y conviértanse Para que puedan Ser borrados los pecados Sus pecados Para que vengan Tiempos de refrigerio De la presencia De Yahweh Y le envíes a aquel Que de antemano Se les había anunciado A Yahoshua El Mashiach Es necesario Que el cielo Lo retenga Que el cielo Lugar físico Donde está el maestro Ahora mismo Al lado del padre A la diestra Dice el 21 Es necesario Que el cielo Lo retenga Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas Y que se está Restaurando hermano Esto precisamente Enseñanza como esta Que hemos recibido Del paganismo De la religión Que se nos quiten Las vendas Que se nos quiten La mentira Y restauremos Y restauremos Todas las cosas De la cual habló Yahweh Provoca los santos Profetas Que han sido Desde tiempos antiguos Está hablando De un lugar físico Y Yahoshua Está en el cielo A la diestra del padre Segunda Corintios 5.1 Porque sabemos Que si se deshace Nuestra casa terrenal Que es una carpa temporal Recibiremos Que recibiremos De Yahweh Un edificio Una casa eterna Hecha en los cielos No por mano humana Por eso En esta carpa Gemimos Deseando Revestirnos De nuestra habitación Que viene Del cielo Si es que Nos hallamos vestidos En ese día Y no desnudos Porque Los que estamos En esta carpa Suspiramos Agobiados No porque Deseemos Ser desvestidos Sino más bien Revestidos Para que Lo mortal Sea absorbido Por la vida Veamos El lenguaje Que está utilizando Pablo Si Aquí no se está Refiriendo A algo físico De una casa Un edificio Una carpa Se está refiriendo A nuestro cuerpo A nuestro cuerpo Casa terrenal Cuerpo físico Mortal Edificio de Yahweh Cuerpo nuevo Hecho por Yahweh Cuerpo nuevo Hecho por Yahweh Cuando seamos Transformados En la segunda Venida Del Mashiach Con un cuerpo Glorificado Que se nos va a entregar En la resurrección Si estamos muertos Y en la transformación Cuando vengan las nubes La carpa Es el cuerpo mortal Habitación Es el cuerpo Inmortal Y el pasaje paralelo Lo encontramos En 1 Corintios 1551 1 Corintios 1551 Miren Miren Les digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados Tenemos que ser Transformados Amados hermanos No crean en la mentira De que usted va al cielo Cuando muere Tenemos que pasar Por la transformación Y eso solamente Se va a dar Cuando el Mashiach Yaboshua Venga Y Enoch Y Elías Tienen que pasar Por esa transformación También Versículo 52 En un instante En un abrir Y cerrar de ojos A la trompeta final Porque sonará una trompeta Los muertos Resucitarán Sin corrupción Sin corrupción Y nosotros Seremos transformados Porque es necesario Que esto corruptible Se vista De incorrupción Y que esto mortal Se vista De inmortalidad Y cuando esto Corruptible O sea Nuestro cuerpo Se vista De incorrupción Y esto mortal Se vista De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Disuelta Fuera muerte En victoria Primera De Tesalonicenses 1.9 Pues ellos mismos Cuentan De nosotros La buena Acogida Que tuvimos Por parte De ustedes Y como Se convirtieron De los ídolos A Yahweh Para servirle A los in vivo Y verdadero Y para esperar Para esperar Del cielo A su hijo El hijo Viene de vuelta Nosotros No vamos allá Dice El versículo 10 Léalo En su casa Para esperar Del cielo A su hijo A quien Resucitó De entre Los muertos A Yahoshua Quien nos libra De la ira Venidera Esperaremos Del cielo A su hijo Amados hermanos No dice Para esperar A ir al cielo Los discípulos Estaban claros En esto Y eso Lo que predicaba Que el Mesías Venía de nuevo Y nuestra esperanza Es su regreso Y ser transformado Primera de Pedro 1.3 Primera de Pedro 1.3 Bendito sea El Elohim Y padre De nuestro maestro Yahoshua El Machía Quien según Su padre Según su grande Misericordia Nos ha hecho Nacer de nuevo Para una esperanza Viva Por medio De la resurrección Tenemos que ser Resucitados Amados hermanos Por medio De la resurrección De Yahoshua El Mesías De entre los muertos Para una herencia Incorruptible Incontaminable E inmanchitable Reservada En los cielos Para ustedes Es algo Que está reservado Para nosotros No es que vamos A buscar allá Viene Con la resurrección Que es la promesa Que se nos da Cuando estamos muertos O permanecemos en vida Cuando venga el Machías Que es su segunda vuelta Ok Esa es la herencia Viene del cielo Con la venida Con la segunda venida Del Machías Para terminar Dejo tres pensamientos Sencillos El cielo Viene a nosotros Amados hermanos O sea El reino de los in Viene a nosotros Va a descender El gobierno celestial A nosotros Viene la nueva Jerusalén El reino Va a venir a nosotros Y entraremos Cuando esté Aquí en la tierra Y el Mesías Dijo En la oración modelo Venga a nosotros Tu reino No dice Llévanos al cielo O llévanos al cielo Donde está tu reino Que el todopoderoso Yahweh Me lo bendiga Y me lo guarde A cada uno de ustedes hermanos Y espero que esta enseñanza Sea de grande bendición Para cada uno de ustedes Que Yahweh Me lo bendiga Y me lo guarde Amén Y amén